Me hice fuerte para cuidarte y escalar la montaña mientras duerma Me hice fuerte sin darme cuenta, me dormí bajo un techo imaginado Y esto no es un simulacro, hemos llegado al fondo del teatro Me abrazamos a los brazos de otros, nos unimos a la noche Y me hago el tonto para quebrarme Y me hago el tonto para quebrarme Y esto ya no es un simulacro Hemos llegado al fondo del teatro Donde improvisan los dos cuerpos de humo Esperando conocerse y prometerse Solo para cubrirse Me hice un nudo en la tormenta Cuando me pediste dar un paso Me hice grande para cuidarte Y calcular las distancias mientras duerma Mientras duerma Mientras duerma Mientras duerma